A la vera del margen sur de la ruta 22, sector Chacra 278, hora 0720, nos informan un trasunte acá, un pedagón rural, que a orilla, en el sector donde ustedes filmaron, había un cuerpo sin vida. Al tener esa novedad, nos trasladamos a este lugar y realmente, eficientemente, fue lo que había. Por eso mismo, llamamos al personal del gabinete criminalístico, para que investigue el deceso, y bueno, ya fue trasladado a la morgue local. ¿De quién podría tratarse? ¿De qué sexo es? Debido al estado de descomposición que tenía dicho cuerpo, desconocemos la identidad del mismo hasta el momento. Estamos investigando todavía. ¿Sexo masculino? Sexo masculino. ¿Podría ser un empleado o ex empleado de la Chacra? Puede ser un pedagón rural, no sabemos si es empleado de la Chacra o no. ¿Tiene signos de violencia en la parte de su cuerpo? Desconocemos, eso lo va a informar el médico forense. Está bien, pero ¿han encontrado en dos partes? Sí, en un sector encontramos un cráneo, pero vamos a ver, hay que hacer las pericias correspondientes, a ver si corresponde al cuerpo que nosotros encontramos. ¿Qué pudieron hablar con empleados de la Chacra? Que podría ser una persona, pero una persona que ellos pueden conocer, pero hasta que no tengamos fehacientemente dicha identidad, no podemos difundirlo. ¿Puede ser que el cuerpo haya sido, digamos, comido por los perros? Probablemente, sí, sí, porque la parte del dorso y extremidad y cabeza no se encontraban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!